Diputados de la provincia Duarte, tanto del Partido Revolucionario Moderno PRM como del Partido Oficialista PLD, mostraron preocupación ante la situación de inseguridad que impera en el país. Así lo manifestó el diputado Franklin Romero. La inseguridad es algo que no solamente nos está tocando a nosotros los dominicanos, es un flagelo que está sucediendo a nivel mundial. A nosotros nos toca y lo sentimos porque realmente vivimos acá. Pero no es la inseguridad, lo que tenemos que jugar son las causas, los factores que influyen a una inseguridad como la que tenemos. No solamente falta de responsabilidad del gobierno, sino la prevención que no tenemos. Si nos ponemos a calcular en nuestra región, dígase la provincia Duarte principalmente, tenemos una cantidad de ninis, ni trabajan ni estudian jóvenes que no tienen oportunidades. Pero ¿por qué no tienen oportunidades? Porque no tienen donde recrearse, no tienen un centro de la cultura, no tienen los suficientes centros deportivos para recrearse, no tienen una orientación desde pequeños. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues tirándose a la calle. La inseguridad es algo que nos compete a todos. Es como el cáncer, que a cualquiera un día de estos no puede llegar. José Luis Rodríguez, diputado del PRM, afirma, no tenemos seguridad. Bueno, la situación que está viviendo este país es algo catatrófico. Hoy día no tenemos seguridad ciudadana, ni de día, mucho menos de noche. Lamentablemente la delincuencia ha escapado de las manos de las autoridades. Aquí no hay seguridad en este país. Miledis Núñez, diputada del PLD, afirma que se deben unir esfuerzos para combatir la violencia y la delincuencia. Bueno, ciertamente, como todo parte, no tan solo en San Francisco de Macorís se está viendo que hay inseguridad, la violencia, la delincuencia, sino también en otros pueblos y hasta a nivel internacional. Vemos como Estados Unidos es uno de los sitios más violentos. Lo que yo entiendo es que debemos de unirnos. No tan solo debemos dejarle a que se reduzca la violencia, la delincuencia, a la policía y a la justicia, sino desde la familia, desde el hogar, desde las escuelas, desde las universidades, las juntas de vecinos. Todos los sectores debemos de unirnos. Esta es la única forma que podemos reducir la violencia y la delincuencia. Ciertamente, últimamente ha brotado la delincuencia a su máxima expresión. Pero yo entiendo que la única forma que podemos reducirla es uniéndonos todos los sectores. Y básicamente, los valores familiares debemos de retomarlos, formar nuestros hijos en valores. Si formamos nuestros hijos en valores, la delincuencia se va a reducir considerablemente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.